Sí, se trata del jugador número 25, es Edgar Maulión, el que va a entrar por el número 14, Abraham Chávez. Ahí está el cambio justamente que ya nos anunciaba Quique, la primera modificación por parte de José Roberto Muñoz, cuando veíamos el disparo que solamente Lomelí observó que se fuera por un costado de su portería. Ahí está el primer movimiento entonces del equipo visitante, ya al ingreso de Edgar Maulión, es justamente el que va a entrar. Maulión o Maulión. Aquí en la ficha dice Maulión. Y vamos a ver si no nos sale muy León, porque si no nos sale muy León nos vamos a llevar un par de goles más gallito. A ver qué tal, ahí está entonces el cambio del equipo de aguacateros, otra vez la trinca buscando con quién, con los mismos, con un pelotazo a donde Granados lo tiene que bajar, buscar apoyarse o por lo menos rematar, pues ninguna de las tres, porque las ha ganado la defensa de aguacateros, que se ha comportado la altura, me parece que el orden ha sido importante. Y cuidado porque viene la jugada de estrella antes, la falta, la marca el central y se salva la trinca. Agradecerle a Miguel Ángel Morales porque era falta de estrella y la marcó a favor de la trinca, justamente el central. Gallo García, se saca 30 o 40 centímetros de estrella contra Gabriel Baez y lo saca con una facilidad, digo, se pintó la falta, pero con una facilidad. Así es, con una facilidad, a eso me refiero, que es un tipo muy, muy inteligente, ¿sí? Tiene que sacar ventaja de alguna forma y lo hace. Qué difícil es jugar como juega Granados, en verdad, qué difícil. Juega siempre de espaldas, le tiran pelotazos del pecho para arriba. Es muy complicado, en verdad. Es sumamente difícil. Me recuerda a Cabañas, un jugador que se veía gordito, pero qué velocidad y la agilidad que tenía para voltearse, definir. Antonio Mohamed es otro también de los que tenían físico engañoso. Ahí viene la Pantera, pedía la falta de Eduardo Galindo, el central dice que no. Avaló también Manuel Reyes, que estaba a algunos metros. Cuidado porque estrella por poco y de cabeza prolonga y se iba solo ante el Omelie. Sí, pero bien, Baez alcanzó a recuperarse. Ibañez para atrás, bien, Omar González girando sobre su propio eje y otra vez apoyándose con César Ibañez. Manda el centro, es muy pasado, hurtado, quería rematar, pero bien de cabeza rechazando Eduardo Quirós. El mismo Quirós va por el balón, buscando con quién alcanzan a estorbarle, pero Quirós termina en el césped con una infracción. Y se duele bastante, Quique, estoy contigo. Sí, cuando mencionabas esta situación de que Marco jugaba de espalda, le mandaban los balones. Lógicamente, cuando juegas esta tónica, se la bajas porque tienes a un delantero recibiendo ese balón que te va a bajar, en este caso Marco Granados. En esta ocasión no hay ningún jugador de Irapoto que recibe ese balón, posiblemente que lo baje Marco. Entonces, totalmente desubicado el cuadro fresero. A eso me refiero justamente, perdóname Beto, que si el balón le llega a la cabeza, él la puede peinar, la puede cabecear, ¿a quién? Y si le llega al pecho o al muslo, en la baja, ¿a quién? No hay nadie quien lo esté apoyando. Justamente, eso es. Pero el equipo de la trinca, tengo una palabra que es fuerte, pero creo que es lo cierto para esta tarde. Y no perante. Ahora repito, y al calor del resultado, de verdad, para nosotros, atrás del micrófono es muy fácil emitir una crítica. Pero yo quiero hacer una pregunta, Gallo García, de verdad. En esta división solamente se permite un refuerzo, vamos a llamarlo así, un mayor de 25 años. Esa plaza la ocupa César Ibáñez. ¿De verdad te vas a gastar la plaza en un lateral por derecho? ¿No te traes mejor una posición que sea más poco fácil de encontrar la división? Te dejo, Miguel, perdón. Cuidado porque viene el recentro, el disparo de Guamerú. Guamerú, gol de la trinca. Centro que baja Armando González de cabeza, deja para Guamerú. Llegó el descuento, tres por uno. La trinca quiere reaccionar, ya por lo menos se acercó Diana León. Guamerú, descuenta, tres por uno. Sigue abajo la trinca. Exactamente, de pierna derecha, cómo le pega para poner el balón al fondo de las redes. Aquí estamos viendo otra vez la repetición con este recentro que tiene el número 10 a Armando González y cómo le pega de pierna derecha para llegar a ocho goles en el torneo. Tenía que despertar Alberto Guamerú García, lo está haciendo bien, digo, a lo mejor ya es muy tarde, pero lo importante es que sigan intentando, que sigan teniendo esas llegadas de gol y que ahora, pues, vemos que una de muchas ya tiene el cuadro de Fresero con este gol que lo está catapultando como tres goles por uno. Lo que sirve es que... Ocho o doce minutos, ¿eh? Nos quedan más lo que añade el árbitro. Perdóname, Miguel. Sí, no, no está bien. Y sí ha sido... Es poco el tiempo, pero ojalá que esto anímicamente le inyecte algo de estamina al equipo de la trinca.